hola soy sori y hoy les traigo este bonito bolso onesecer así que si quieres hacerlo conmigo empezamos bueno vamos a empezar por el patrón y lo primero que tenemos que tener para hacer el patrón es un círculo que será el lateral o sea los dos laterales del pequeño necesarios entonces para ustedes si ustedes lo quieren hacer más grande o más pequeño lo primero que tienen que tener es el círculo una vez que tienen el círculo elegido en este caso yo lo he elegido de 10 centímetros de diámetro tenemos que saber cuánto mide la circunferencia la circunferencia es la parte de fuera hay dos maneras una coger la cintra métrica y medirla y la otra que es muy sencilla si nosotros nos acordamos en el cole para quien tenga una noción si no se lo digo yo sacábamos la fórmula de la circunferencia que era pi por el diámetro entonces sería 3 14 multiplicado en este caso por el diámetro en mi caso en el 10 me va a dar 31 con 4 pero yo lo he redondeado y me da 31 con 5 sepilla en una calculadora pongan ustedes que yo quiero un círculo más pequeñito porque creo necesitar más pequeñito pues miran el diámetro de ese círculo que pueden coger un vaso una taza un yo pillo esta maderita que lo utilizo bastante que es de 10 pero ustedes pueden elegir cualquier cosa en casa que tenga el diámetro que ustedes quieran miden el diámetro del vaso la taza o el plato lo que ustedes quieran y entonces hacen esto se cogen una calculadora y 3 14 por el diámetro que tenga otra cosa es si por ejemplo yo lo pillo de un vaso pues con la cinta métrica mido alrededor y lo tengo fácil bueno pues ya una vez tenemos el círculo este 31 con 5 me va a dar la medida para la tela que lo va a envolver pero a ese 31 con 5 vamos a vernos por aquí atrás yo le tengo que descontar yo le voy a descontar 1 con 5 que sería el ancho de la cremallera que vamos a utilizar lo que nos va a quedar fuera vista y también le tengo que descontar el 1 con 5 de los márgenes de costura puesto que mi cuando yo termine mi trabajo tendrá los márgenes de costura y entonces como ya vienen añadidos pues al patrón no se los voy a dar porque este es el patrón que es lo que vamos a elaborar entonces lo que nosotros vamos a hacer es restarle a ese 31 con 5 3 centímetros y nos va a quedar 28 con 5 eso es lo que nos van a medir en este caso nuestro nuestro patrón y el ancho eso sí es el que ustedes quieran o sea los laterales son esto el ancho es lo que ustedes quieran yo he elegido 16 con 5 una vez que ya yo he calculado lo que voy a necesitar para hacer el patrón pues nada ya me tengo por aquí cogí un folio y lo corté a 16 con 5 voy a empezar a ponerlo con el rotulador para que lo vean que es el ancho que yo elegí por 28 con 5 que va a ser el alto que yo necesite bueno pues ya tenemos el patrón que va a medir 28 con 5 por 16 con 5 y ese 28 con 5 yo lo he dividido en tres partes y esas tres partes cada una va a medir 9 con 5 9 por 3 son 27 más medio de este y medio de este 28 más medio de este 28 y medio bueno pues ahora vamos a trabajar el fondo irán por ejemplo yo lo he puesto de una tela sola y voy a dividir la parte alta para hacer la casita y la casita va a tener una medida voy a elegir de 9 y medio voy a sacar un cuadradito puesto que tengo 9 y medio de arriba abajo pues va a medir 9 pues va a medir 9 y medio entonces yo voy a trabajar la casita en este huequito y para trabajar la casita lo primero que voy a hacer es dividir la zona la que será por ejemplo el piso que el piso va a tener 1 y medio lo que va a tener 1 y medio de otro medio de un cuadradito ahora vamos a seguir con 5 voy a poner un poquito más abajo por el rotulador la punta de gruesita y me van a quedar tres para el tejado vamos a empezar por el tejado y voy a marcar unos puntitos unas líneas a 3 por 3 para simular unos cuadraditos, mide 3 pues por 3 y por el otro lado vamos a hacer exactamente lo mismo y ahora lo que voy a hacer es bajar una diagonal hacia los lados que es lo que me va a dar la forma de lo que es el tejadito una por aquí y otra por aquí sabemos que esta zona de aquí mide 3 y esta, o sea el alto son 3 y el ancho son 3 bueno ahora nos vamos esto de aquí saben que es 9,5 lo voy a poner aquí en el fondo en el piso 9,5 y ahora vamos a dividir la zona central y lo que vamos a hacer lo primero vamos a, para delimitar el tamañito de la casa vamos a hacer una línea a 1,5 una por aquí y otra por aquí y otra por aquí ya tenemos el tamaño de la de lo que es la casita ya tenemos el tamaño de la casita ahora vamos a trabajar en el interior y para el interior lo primero que vamos a hacer es por la parte de aquí arriba es una línea a 2 centímetros y ahora solo nos queda hacer la puertita pues vamos a hacer una línea a 2 por cada ladito que es lo mismo que si yo hago esto la puerta me va a quedar 2,5 entonces esta sería 2 centímetros 2,5 y 2 estas dijimos que eran de 1,5 bueno pues ya tenemos todo lo que es la casita bueno nos queda la medida de esta que nos daría 6,5 pues al sumar 6,5 1,5 y 1,5 nos va a dar el 9,5 necesario y que nos queda esto sabemos que mide 2 de alto este sabemos que mide 3 que es lo que nos queda porque el total mide 5 el total mide 5 y yo creo que ya tenemos todas las medidas y empezamos a ponerle las letras entonces al tejado le vamos a poner la A a lo que va a quedar por aquí que es el fondo le vamos a poner B1 este de aquí abajo que es el mismo color le vamos a poner B2 a este de aquí le vamos a poner C1 y a este como es el mismo tono le vamos a poner C2 a la puertita le ponemos la D y al suelo le vamos a poner la E y ya tenemos todo para empezar a a utilizar a conocer las medidas pero antes vamos a dividir la parte de este lateral este ladito perdón vamos a dividir esta parte que nos queda que es de 7 centímetros vamos a ponerlo por aquí abajo y esta parte la vamos a dividir primero que nada vamos a hacer una línea aquí arriba de 2.5 y eso hará que nos quede 7 centímetros aquí nos quede un cuadrado ese cuadrado lo vamos a dividir a la mitad o sea a 3.5 y vamos a volver a dividir para que nos salgan unos cuadraditos pues ya tenemos todo ahora solo nos queda sacar las medidas de la casita esta parte de aquí como les dije yo como vieron puse una tela sola no hice nada pues no se me quedaba muy cargado y esta zona de aquí pues es igual las medidas las voy a poner aquí en la parte central y así ya las tiene y vamos a empezar por la A y la A me dice que mide 9.5 porque la A es completa 9.5 por 3 pero nosotros lo que vamos a hacer es aumentarle a todas las medidas los dos márgenes de costura sería de 7 como siempre les digo 7 y 7 son 14 1.4 pero nosotros lo vamos a redondear lo vamos a dejar en 1.5 entonces el 3 o el o vamos primero aquí el 9.5 si yo le sumo 1.5 se me quedaría en 11 centímetros por y ese 3 se me convierte 3 más 1.5 4.5 nos vamos nos vamos al B1 y vamos a hacer exactamente lo mismo B1 me dice que mide 3 pues si yo le sumo a 3 1.5 se me va a quedar en 4.5 como es un cuadradito será 4.5 por 4.5 de este de este vamos a necesitar dos piezas y de este vamos a necesitar una pieza ya tenemos la zona de la parte alta ahora nos vamos a ir a la parte baja y vamos a seguir con el B el B2 que me dice que mide 5 por 1.5 entonces ese 5 se convierte en 6 con 5 por ese 1.5 se convierte en 3 pues 1.5 más 1.5 3 clases de matemáticas también necesitamos dos piecitas y ahora nos vamos al C1 y C1 me dice que mide 2 por 3 pues ese 2 se me convierte en 3.5 por 4.5 y también vamos a necesitar dos piecitas nos vamos al C2 y me dice que mide 6.5 por 2 pues serán 8 por 3.5 y de ese vamos a necesitar solo una pieza nos falta la D que es la puerta para completar lo que es la casita y el D mide 2.5 que se me va a convertir en 4 con en 4 sí por 3.5 más 1.5 4.5 y de ese vamos a necesitar una piecita que es la puerta nos faltaría solo lo que es el suelo y el suelo mide 9.5 así que serán 11 centímetros por mide 1.5 más 1.5 serían 3 y de este vamos a necesitar una piecita pues ya tenemos aquí todos los los trocitos y las cantidades que vamos a necesitar de cada una para los cuadraditos ya lo explico así que vamos a lo que vamos a hacer ahora una vez que ya sabemos cómo va a ser el patrón vamos a empezar elaborando lo que es la casita para la casita llevándome por las medidas he recortado todas las piezas necesarias así que tenemos por ejemplo para el tejado los dos cuadraditos que necesitamos y el tejado rojo luego para la casita necesitaríamos esta piecita más las dos de los lados más la puerta esta sería la de los laditos y este sería el suelo pues vamos a empezar a armarla y podemos empezar por ejemplo por el tejado y para empezar por el tejado lo que vamos a hacer para el tejado es dibujar una diagonal en cada cuadradito por la cual luego poseremos ya tenemos ya tenemos las diagonales dibujadas ahora lo que vamos a hacer es colocar bien el cuadradito y coser por la línea ya los tenemos cosidos cortamos margen de costura y pasamos a la plancha plancharemos primero por encima y luego hacia afuera ya tenemos el tejado así que ahora nos iremos a la parte baja de la casita para ello antes de poner la tira larga tendremos que unir la puerta a los dos laterales entonces vamos a marcar un margen de costura de 7 milímetros y coser ya tenemos cosida la parte baja de la casa y ahora lo que vamos a hacer es unir esta con esta y ahora tenemos todo unido así que nos toca unir los dos laditos y una vez que estén unidos los dos laditos ya le pondremos el suelo bueno ya solo nos queda unir la casita al tejado y el suelo así que vamos allá ya tenemos la casita completa y ahora vamos a formar estos cuadraditos pues para esos cuadraditos vamos a cortar cuatro tiras de 10 centímetros por 5 centímetros de alto de aquí nos van a salir los cuadraditos de aquí y del otro ladito así que una vez que tengamos cortadas los cuatro trocitos pues ahora lo que vamos a hacer es que vamos a unir por ejemplo uno claro con uno oscuro vamos a marcar margen de costura de 7 y cosemos y con este vamos a hacer exactamente lo mismo una vez los tenemos cosidos vamos a planchar echando la costura hacia el lado ahora vamos a montar una sobre la otra pero poniendo el contrario a la clara el oscuro y a lo oscuro la clara y vamos a coger con un alfiler bien colocadita cogiendo bien las costuras y vamos a coser marcamos el margen de costura y vamos a coser a ambos lados bueno ya la tenemos cosida a ambos lados y ahora lo que vamos a hacer es recortarla a 5 centímetros media a 10 la tira pues la cortamos a la mitad y así nos han salido los cuadraditos de los dos lados vamos a llevar la costura hacia un mismo lado haciendo como un remolino o sea esta vendría para acá y aquí le cortaremos si hace falta algunos puntitos para que se nos abra ese cuadradito que va a hacer que la costura no esté tan gruesa una vez ya lo tenemos abierto le vamos a pasar la plancha y vamos a hacer lo mismo con el otro bueno ya tenemos listos los dos cuadraditos ahora lo que vamos a recortar es la tirita de aquí arriba que nos pusimos la medida vamos a ver el rotulador donde lo puse aquí está la medida era de 2,5 la medida de 2,5 que le vamos a dar un margen de 7 y 7 por el otro lado serían 2,5 más 1,5 serían 4 centímetros entonces la tira nos tiene que medir 4 por el ancho de nuestros cuadraditos que serían si lo midiésemos serían 8,5 7 más 1,5 8,5 y ahora lo que vamos a hacer es unir la tira para ello cortaremos 2 a los cuadraditos ponemos margen de costura marcamos y cosemos ya lo tenemos cosidito y ahora lo único que nos queda es unir bueno ya tenemos las las dos casitas con sus respectivos laditos y ahora vamos a poner el fondo para el fondo si nos vamos al patrón medía 9,5 que era lo que estaba dividido cada pieza por 16,5 pero tenemos que añadirle a 9,5 dos márgenes de costura entonces ese 9,5 se me quedaría en 11 y al ancho también tenemos que darle margen de costura por cada lado ya que nuestras piezas todas lo han adquirido han adquirido su margen de costura que nuestras piezas tenían que ser 16,5 pero al añadirle 1,5 se nos han quedado en 18 centímetros entonces nuestro pedacito de fondo tiene que medir 18 por 11 y ahora lo que vamos a hacer es unirle al fondo cada casita ya tenemos toda la pieza armada y esta pieza armada tiene que medirle 30 por 18 ¿por qué 30? porque a ver donde estábamos nosotros lo hicimos al lápiz si recordábamos mi circunferencia tenía medía la parte fuera medía 31,5 31,5 y nosotros le quitamos 1,5 que sería la cremallera y 1,5 que serían los márgenes de costura que iba a adquirir una vez terminado el patrón bueno pues ahora el tamaño total del patrón que sería este era 28,5 pero ese tamaño se me tiene que quedar con un margen de costura uno por aquí y otro por aquí y se me quedan un total de 30 o sea la circunferencia menos el 1,5 de la cremallera ¿de acuerdo? bueno de todas maneras cualquier cualquier cosita que no entiendan me lo dejan en comentarios que yo en cuanto pueda pues le respondo bueno pues ya tenemos esto ahora lo que vamos a hacer es cortar la guata y la telita de forro bueno hemos cortado el trocito de guata yo la voy a usar de planchar y he cortado un poquito más grande de nuestro trabajo una vez que lo tengamos terminadito pues ya lo le quitamos el sobrante entonces yo he recortado 20 por 32 me va a sobrar vamos a plancharla para pegarla si no tienes de planchar pues lo que hace es que la hermana no quiere llegar a la esquina le pasas un herpan y la dejas agarradita pues ya la tenemos y ahora lo que vamos a hacer es acolchar si ustedes quieren acolchar algo pues es el momento de de acolchar bueno ya he acolchado algunas cositas un poquito la casa alrededor en color crudo un marrón le he hecho las ventanitas ahí que las he hecho de de un centímetro por uno y medio de alto y nada aquí una X aquí le he pasado también un poquito y el fondo eso va a gusto cada una la acolcha lo que cada una le gusta bueno hemos cortado el forro yo voy a usar termotejido termofusible para pegar el forro a a la guata si ustedes no tienen no pasa nada lo que hacen es empanar vamos a darle calor con cuidado de no acercarme a las orillas para no coger el el tejido y ahora recortaremos todo el sobrante lo tengo agarrado aquí cortaré todo el sobrante y ya luego vuelvo a planchar ahora vamos a recortar todo el sobrante vamos a cortar dos tiras de 19 centímetros por 4 de ancho y vamos a coserlas a 7 milímetros una en cada lado bueno ya tenemos cosidas las tiritas a los dos lados lo que vamos a hacer ahora es darle la vuelta hacia adentro y vamos a coser con un puntito escondido en los dos lados bueno bueno ya tenemos las tiritas cocidas y ahora toca poner la cremallera yo voy a utilizar cremallera de esta que viene por metro no es muy gruesa por lo que no me va a molestar a la hora de coser si ustedes van a utilizar una que sea demasiado gruesa pues lo que hace que la cortan como dos centímetros y medio más pequeña y le ponen unos terminales de tela para que les sea más fácil coser si compran cremallera normales siempre tengan en cuenta que la medida es la que tiene en el interior así que ustedes si por ejemplo mi neceser mide 18 yo voy a comprar la cremallera de 15 16 y así lo que me sobrará será margen de costura porque si no siempre le va a quedar grande porque esta cremallera es de 18 centímetros y ven como le va a quedar va a perder esto y se le va a quedar los los topes justo en el margen de costura entonces yo la compro 16 y se me quedaría un poquito de tela de esta de aquí en el margen de costura y por aquí y entonces no me molestaría para nada pues nada vamos a colocar la cremallera ya tenemos la cremallera cocidita con una bastilla y he hecho también un punto espabulario en el final de la cremallera para juntarla con la telita el hilo es muy parecido por lo que casi no se aprecia ahora vamos a colocarle el cursor y darle unos puntitos en las esquinas de la cremallera para que no de la cremallera de la cremallera mas chay estar para que no Ahora que tenemos la guata puesta sobre el tejido de fuera, si queremos acolchar algo, pues es el momento antes de colocar el foie. Gracias por ver el video. Voy a hacer una presillita y voy a coger un ancho de 4 centímetros, voy a marcar el centro y voy a doblar un centímetro hacia adentro como para hacer un bies. Y lo que voy a hacer es pasarle un pespunte o una bastillita con hilo de bordar. Yo creo que le voy a pasar una bastillita. Hemos pasado una media luna y lo que vamos a hacer es colocarla aquí en la parte alta de uno de los círculos. Ahora, ustedes pueden hacer, si no tienen la media luna para hacer el asa, pueden hacer la tira o bien un poco más ancha si les gusta o así de estrecha, más larga ya que les quepa la mano y se la ponen directamente. Ya la tengo agarrada en el círculo y ahora solo me queda colocar. Bueno, ya lo he hermanado. Es súper importante que los dos tejidos queden a la misma altura. Puesto que la medida de la circunferencia es exacta la medida de fuera. Si nos vamos más adentro de la circunferencia será más pequeña y entonces nos sobraría tela de central. Entonces ahora lo que voy a hacer es coserlo. Se puede coser a máquina o a mano. Yo voy a ir a mano porque es redondito y eso me va a dar precisión. Bueno, ya lo tenemos cosido. Así que lo que nos queda es hacer el bies para limpiarlo. Yo voy a aprovechar porque me queda solo este trocito de tela y voy a sacar el bies de aquí. Como ya he dicho en otro vídeo, se coloca a 45 grados. Pero yo muchas veces cuando tengo poca tela, yo sé que solo haciendo así, si estira lo suficiente, es la dirección en la que voy a colocar mi regla. Para sacar el máximo de tirita, aunque no voy a necesitar mucho porque es cortito. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya está acabado. Espero que muchas de ustedes lo hagan, que lo disfruten. Y espero que les haya gustado. Si es así, dale una manita arriba. Y si no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas. Dale a la campanita si quieres que te avise con notificaciones de nuevos vídeos. Pues nada, muchísimas gracias por estar ahí y las espero en el siguiente vídeo.